Hola, ¿qué tal amigos de La Vaz de Espanomérica? Bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo un poco diferente ya que vamos a reaccionar a un vídeo que se subió en este canal hace algunos años y es sobre las 10 cosas que nunca debes hacer en un aeropuerto. Vamos a ver el vídeo, vamos a analizar algunas cosas que probablemente a ti te hayan pasado en el aeropuerto, muchas preguntas que las personas nos dejan sobre las cosas que se pueden y no se pueden hacer en un aeropuerto, las cosas que están prohibidas y desde luego las cosas que te podrían meter en serios problemas. Las medidas de seguridad dentro de los aeropuertos suelen ser bastante rigurosas, por lo que las autoridades no dudarán en actuar frente a la más mínima sospecha de peligro o de comportamientos sospechosos. Al no tener en cuenta ciertas recomendaciones dentro de este tipo de lugares, muchas personas pueden llegar a parecer sospechosas para la policía, pues estos agentes están constantemente vigilando cada rincón del aeropuerto. En algunos casos la gente se mete en problemas con las autoridades por simple ignorancia, por no conocer las reglas o simplemente por subestimar la normatividad aeroportuaria, lo que les puede acarrear serios inconvenientes como perder su equipaje, su vuelo e incluso hasta meterse en líos graves con la justicia. Por eso, en este vídeo hablaremos sobre las 10 cosas que nunca debes hacer en un aeropuerto. Bueno, aquí en este vídeo mencionábamos primero que hay gente que de pronto no tiene tanta experiencia volando un avión, de pronto no ha conocido tantos aeropuertos, ni siquiera dentro de su país, y pues mucho menos yendo a otros países. Por lo tanto, hay cosas que aunque parezcan de sentido común para personas que ya son viajeros frecuentes, para este tipo de personas que va dirigido a este vídeo, pues obviamente son datos que no se conocen. En algunos casos, pues hay gente que no sabe cómo hacer un check-in, hay gente que no sabe cómo hacer las escalas, no sabe si se puede o no se puede comer dentro del aeropuerto o dentro del avión, y si se puede dormir. Entonces, pues justamente este vídeo es para resolver todo este tipo de interrogantes. También es importante tener en cuenta que hay cierto tipo de artículos que no se pueden ni se deben llevar en un avión, porque además de ser peligrosos son ilegales, y en algunos casos podrían meter en serios problemas a las personas que los están transportando. De eso, pues desde luego hemos hablado mucho en este canal, y hemos hablado de personas que han tenido que ir a prisión por transportar de un país a otro elementos prohibidos. Si saben a lo que me refiero, pues no puedo mencionar ciertas palabras porque YouTube podría censurarme este vídeo. 10. Embriagarse. Aunque no lo parezca, hay muchas personas que viajan con bebidas embriagantes encima. Esto, claro está, sin que la tripulación de vuelo se dé cuenta. Sin embargo, muchas veces lo hacen dentro del mismo aeropuerto, por lo que la policía puede detenerlos, e incluso, dependiendo del estado en que se encuentre, expulsarlo del aeropuerto. Aparte de ser un hecho bastante bochornoso para los empleados del aeropuerto y los demás pasajeros, evitar tomar en exceso bebidas embriagantes antes de abordar un avión es una muy buena decisión, porque se puede correr el riesgo de que no te dejes subir o perder el vuelo. Esto no quiere decir que tomarse una cerveza o un par de trangos para ayudar a calmar los nervios no se puede hacer. Lo que no se debe hacer es beber más de la cuenta. Bueno, justamente hace poco, creo que en la aerolínea Bianca, me parece en Colombia, detuvieron a un pasajero y lo obligaron a bajarse del avión porque estaba en estado de embriaguez. Esto usualmente suele suceder porque las personas a veces o se ponen nerviosas o porque simplemente les gusta el alcohol, pero antes de subirse al avión no hay que beber porque es muy peligroso para la tripulación y para las personas que van a volar en general. Imagínate tú si normalmente en un bar o una cantina o una discoteca cuando hay gente borracha se ponen a pelear entre ellos, ¿cómo sería este tipo de situaciones dentro de un avión? Sería muy peligroso porque cualquier tipo de anomalía en el protocolo de seguridad de un avión puede acarrear que todas las personas que están viajando ahí sufran algún tipo de inconveniente. Así que no te pongas a beber en un aeropuerto antes de viajar en avión. 9. Recoger objetos ajenos Cuando alguien pasa los controles de seguridad y quedan en las canastillas pertenecientes de otros viajeros que han quedado olvidadas, como relojes, cartelas, ollas, celulares, entre otros, nunca hay que coger nada de eso. Las cámaras de seguridad del aeropuerto están constantemente vigilando el sitio y si encuentran un comportamiento sospechoso no dudarán en tomar acción. Sucede igual con maletas, mochilas o paquetes que supuestamente están olvidados en cualquier parte del aeropuerto. Jamás hay que recoger nada. Cortar algo ajeno trae serios inconvenientes dentro de un aeropuerto los cuales pueden hacer que la policía intervenga y detenga a dicha persona. Bueno, nosotros en este canal mencionábamos el caso de una persona que una vez recogió una maleta que no era suya y obviamente en las cámaras las personas de seguridad se dan cuenta de absolutamente todos los movimientos de un aeropuerto. Entonces, si te pillan cogiendo una maleta que no es tuya muy posiblemente va a llegar la policía de manera inmediata y pues te van a detener, te van a hacer preguntas y pues esto te van a hacer pagar tu delito. Así que esto no lo hagas, evítalo. Incluso a esas personas maleantes dejan las maletas ahí a propósito con el fin de ver quién las coge. Esto lo que hacen es como para, digamos, un conejillo de indias que se dice para que mientras tanto por otro lado del aeropuerto pues alguna persona que esté llevando drogas o sustancias así ilícitas pues pueda pasar con mayor brevedad porque vemos que los policías ya están ocupados en este otro caso. Así que tengan cuidado con eso. Hacer bromas es inmigración. Todo lo que dice una persona al momento de registrarse en inmigración al llegar al país de destino será tomado en cuenta. Por lo tanto, hay que evitar hacer bromas y chistes a los agentes que están haciendo el registro. Especialmente con temas de seguridad muy susceptibles. Esto es debido a que la persona puede darse cuenta en sospechas e interrogatorios y hasta puede ser rechazado para pasar lo que haría que pierda el viaje. Este tipo de situaciones son excepcionales y pocas veces suelen suceder. Sin embargo, hay ciertos viajeros a los que les gusta pasarse de listos y esto muchas veces los agentes de control fronterizo no lo soportan. Por lo tanto, es mejor responder únicamente y exclusivamente de manera a lo que se pregunta. 7. Dormir en la sala de espera. No es buena idea dormir en un aeropuerto. Bueno, con respecto a los chistes, pues yo creo que no hay mucho que decir, ¿no? Realmente, a ver, hay que tomar en cuenta que los controles de seguridad son muy estrictos y por lo tanto, mencionar palabras como bomba, terrorista, etc. Bueno, estas palabras las voy a censurar para que YouTube no me moleste el canal. Este tipo de palabras y este tipo de bromas no hay que hacerlas. Es, digamos, creo que sentido común. Si te pones a decir más de la cuenta, pues es probable que te detengan, te lleven a un lado de la fila, te lleven a un salón de interrogatorios y te hacen, te hagan una serie de preguntas. Aún cuando el vuelo esté retrasado o se haya llegado con mucha anticipación. Bueno, y en este caso de dormir dentro de un avión, como que ya les había mencionado, primero, no es recomendable dormir en el aeropuerto a no ser que hayan algunas condiciones. Entre esas, yo recomiendo no dormir a no ser que, digamos, tengas una escala de unas, no sé, 8 o 10 horas. En ese caso, pues es entendible que tengas sueño y que probablemente tengas que descansar. Eso se entiende. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que en un aeropuerto hay muchas personas de muchas partes del mundo. Por lo tanto, no puedes confiar en nadie. Y si te duermes, si estás solo y dejas tu maleta por ahí, pues te la podrían robar. O en el peor de los casos, te podrían no robar la maleta, pero sí meter algún elemento prohibido ahí. Entonces, pues eso, después la policía te podría, en una redada, te podría preguntar para dónde llevas tu maleta, habrá el equipaje para revisarlo y verá. Todo eso es complicado. Yo recomiendo dormir, pero sí con precaución, con bastante precaución y sobre todo, bueno, entender que a veces en este tipo de viajes hay que ser un poco prevenido y un poco desconfiado con la gente. 6. Pular las donas de seguridad. Hay normas que son inevitables de aceptar al momento de pasar los controles de seguridad, como por ejemplo, las de quitarnos los zapatos, correas, sacar la computadora de la mochila, abrir la maleta de viaje, la maleta de mano, el equipaje y otros que se deben acatar así no nos gusten. No es buena idea discutir con los agentes encargados de las revisiones, porque podemos verlos en largos interrogatorios y comprobaciones que debemos evitar a toda costa. En algunos casos, muchas personas meten objetos prohibidos en la zona de inspección, por lo que, si son sorprendidos con este tipo de elementos, pueden exponerse a pagar severas multas o incluso perder sus vuelos. La cuestión aquí es de tiempo, porque en muchos casos, al meterse en líos con los agentes aeroportuarios, pueden ser sometidos a... Bueno, esto se los mencioné anteriormente. En el caso de acatar las normas no es tanto por, digamos, el moralismo de que hay que cumplir las normas, que no sé qué. No es tanto por ese lado, sino es más que todo por el tema del tiempo. Si tú tienes que hacer escala, digamos, para viajar, qué sé yo, si viajas desde Latinoamérica y vas a... vas a Italia, pero tienes que pasar primero por España, estas escalas a veces son demoradas y tienes que pasar por los controles de seguridad bastante rápido. En ese caso, digamos que España sería el primer país en el cual tú tienes que hacer inmigración, tienes que ir de un sitio a otro, tienes que transportarte y eso demora tiempo. Esto en algunos casos se puede demorar más de una hora, hora y media y probablemente hasta más, dependiendo del tipo de... la cantidad de gente que haya, el tráfico dentro del aeropuerto. Por lo tanto, si te pones a, digamos, por tratar de ahorrar tiempo y te pones a saltarte por encima las normas de controles de seguridad del aeropuerto, pues simplemente te detienen a ti y te pasan a un lado y te van a hacer preguntas, te van a poder ver la vida y eso pues va a hacer que te demores más y probablemente pierdas tu vuelo de escala. Así que, recomendadísimo, no se salten las normas de seguridad, simplemente tengan paciencia, esperen, hagan la fila y ya está. Y contesten lo que se les pregunta. A largos interrogatorios, lo que al final terminará en zonas prohibidas. Hay que tener mucho cuidado y estar atento a los avisos donde prohíben el uso de celulares, ya que estos mensajes son con fines de seguridad. En algunos casos, hacer caso omiso a estas advertencias puede ser para problemas. En zonas como inmigración, aduanas, seguridad, entre otros, el uso de estos aparatos está prohibido al igual que hacer fotos o grabar el lugar o a los agentes, además de los empleados de inmigración. No acatar esta norma trae implicaciones legales y en otros casos, según la normatividad vigente, una multa económica. Juan. Bueno, lo de los celulares también es otra cosa bastante obvia. Sin embargo, aunque sea muy obvio, hay gente que como que no entiende estas cosas y es necesario volverlas a repetir, en este caso especialmente a los jóvenes. Hoy en día con el tema del TikTok, de las redes sociales, Instagram y todos los retos virales que hay actualmente, los jóvenes no entienden que en este tipo de escenarios en los aeropuertos o en los controles de seguridad no se puede grabar, no se puede tomar fotos porque es prohibido, es por seguridad, por controles. No por nada en esos controles aeroportuarios ponen este tipo de normas porque anteriormente se han tenido que enfrentar con situaciones de riesgo, situaciones que ponen en peligro a las personas que van de paso. Entonces, no por nada dicen que no hay que grabar. En ese caso, pues dejen sus redes sociales, TikTok, las personas que son influencers, en algunos casos se creen con el derecho de llegar a cualquier sitio y ponerse a grabar. Esto no es así, o sea, de verdad que tienen que tomarse el tema de los controles de los aeropuertos muy en serio porque en algunos casos si se ponen de chistositos, en algunos casos sí podrían llegar a prisión dependiendo de lo que hagan. Las pilas con eso. Marco, querer embarcar deprisa. Si la impaciencia te domina y quieres ingresar de primero al avión, hay que tener calma porque los embarques tienen un orden establecido y empezarán a llamar por categorías iniciando por familias con bebés o niños pequeños y pasajeros de primera clase. Bueno, esto es antes de abordar el avión, ¿verdad? Ya una vez hecho el check-in, ya cuando se está en la puerta de embarque, justo unos minutos antes de embarcar el avión, van a empezar a llamar primero por filas, la fila A, la fila B, la fila C, pero primero llaman a las personas de primera clase o a las personas que tengan, digamos, algún tipo de discapacidad, que anden con muletas o con cilas de rueda, etc. En este caso, hay que tener paciencia, igual el avión no va a despegar hasta que todas las personas no estén sentadas, por lo tanto, si estás haciendo la fila, no te adelantes, ten paciencia, no te pongas a pelear con las zapatas, ten paciencia hasta que te llamen, no es tan complicado. Es totalmente innecesario pararnos, es el lujo a 100. Tenemos tres, tener la documentación incompleta. Uy, bueno, esto de tener la documentación completa es súper importante porque hay personas que les parece que esto es un requisito tan básico y tan sencillo que ni siquiera tienen que pensarlo, pero por lo mismo sencillo no lo tienen en cuenta. Recuerden, por ejemplo, que para el caso de viajar a España, para viajar al espacio europeo Schengen, los requisitos básicos son el pasaporte vigente y al día, tener el tiquete de ida y de regreso. Bueno, esto se lo van a pedir en migración, pero igual es necesario que durante todo el viaje tengan estos documentos a la mano por si las moscas. en el caso de ser ciudadanos pues de la Unión Europea tener el DNI, toda la documentación necesaria pues para poder abordar un avión. Es necesario que también tengan el seguro, todo eso. Los recursos económicos, la reserva de hotel, bueno, esto es más que todo al momento de pasar migración. Sin embargo, ténganlos a la mano, ténganlos en la maleta de mano como para por si las moscas. Por estos días hemos visto muchos comentarios en redes sociales sobre los requisitos que exigen en la inmigración y que para unos no son necesarios porque simplemente a ellos no se los pidieron. Eso no es cierto y no se debe generalizar. A veces este proceso lo hacen de manera aleatoria, es decir, puede ser que a unos simplemente les pidan el pasaporte y den el visto bueno para pasar ya que a estos funcionarios están muy bien entrenados para detectar fácilmente personas que demuestran inseguridad. Bueno, esto como ya se los había mencionado, ¿verdad? Esto es... Realmente pasar por migración es una ruleta rusa porque puede haber gente que no le pidan absolutamente nada más que el pasaporte, pero hay gente que puede que sean muy estrictos al momento de pedirles los documentos. ¿Tú qué quieres? Confiarte de venir a Europa sin tus documentos y exponerte a que muy probablemente te los vayan a pedir que porque a tu primo no se los pidieron al viajar acá o simplemente prefieres tener todos tus documentos al día y en caso de que te los pidan poderlos presentar tranquilamente sin ningún tipo de inconveniente. Es cuestión de estar preparado. Un viaje internacional especialmente necesita de toda la preparación del caso. En algunos casos pues con uno o dos meses de antelación comprar los pasajes, prepararse, mirar el itinerario de viaje, la reserva de hotel, dónde te vas a quedar, bueno, todo eso. Es importante que tú lo tengas en cuenta para que no tengas digamos ningún tipo de sorpresa al momento de pasar por inmigración o al momento de llegar al país de destino. Este punto es importante tenerlo en cuenta porque hay personas inocentes que caen en estas trampas, sobre todo aquellas que no viajan con mucha frecuencia o lo están haciendo por primera vez. Cuando llevemos poco equipaje y alguien nos pida al favor que le pasemos un paquete o maleta para facturar con el pretexto de que no lo pueden hacer ellos porque ya tienen sobrepeso, nunca hay que hacer esta clase de favores porque nos podemos meter en un problema judicial de grandes proporciones. Esto lo debemos tener en... Este tema es muy interesante porque justamente de esto hablamos en nuestro... creo que fue el último video o el antepenúltimo y fue acerca de... de hecho, voy a volver a subir un video relacionado a este tema en esta semana para que estén pendientes en el canal y es acerca de una mujer de procedencia peruana la cual viajaba para... creo que era para Italia pero haciendo escala en España y ella contó que una amiga de ella le regaló el pasaje para ir a visitar Italia pero a cambio le pidió como condición de que le llevara una maleta con una serie de abrigos o una ropa la cual ella tenía que entregarle a una persona en Italia y pues la amiga con tal de ganarse su viaje gratis a Italia accedió le hizo el favor a la otra resulta que al momento de pasar por los controles de seguridad en España los agentes le pidieron que les mostrara la maleta se pusieron a revisar los abrigos y encontraron efectivamente droga entonces esta mujer pues se metió en un serio lío ella dijo que ella no sabía pues cómo había llegado la droga ahí ella no sabía simplemente ella le estaba haciendo el favor a una amiga de la infancia de transportarle esa maleta y entregársela a una persona allá en Italia entonces esto es muy importante no reciban ni lleven encomiendas ni paquetes ni equipaje de personas de un país a otro porque eso los puede poner en serio ni siquiera que sea un familiar muy cercano o un amigo de la infancia porque vean vean qué es lo que pasa ahí bueno el primero es llegar tarde aquí realmente no hay mucho que decir llegar tarde a un aeropuerto pues te puede hacer perder tu vuelo y no puedes reclamarle absolutamente nada a nadie en caso de que pierdas tu vuelo simplemente comprar otro vuelo que en algunos casos puede ser bastante costoso en dólares o en euros entonces es importante llegar temprano justamente para abordar correctamente los vuelos ellos no te van a esperar en caso de que te llegues tarde y bueno amigos hasta aquí llegó este video espero que les haya gustado fue un video un poco diferente un poco más largo pero pues creo yo que valía la pena tomarse el tiempo para detallar y analizar cada uno de estos puntos si les gusta este tipo de video déjanos saber ahí en los comentarios dejen saber que otro tipo de temas les gustaría que tratáramos en este canal no olviden suscribirse dejar su like su comentario su opinión o su pregunta en la parte de abajo y bueno nos vemos en una próxima ocasión